Música Buenas tardes mi gente de Fulfarando, así estamos de regreso este lunes, recargadísimo, mucha polémica, con mucha información Recuerda que estamos en vivo por vitoteo.com, canal 15, canal 709, TV Carles y por Youtube No te olvides de suscribirte y activar la campanita, tiki tiki tiki, mi querida Grace Castro, buenas tardes, te regreso Tiki tiki tiki, hacen la campanita siempre que ustedes se suscriben, muy buenas tardes Acá estamos iniciando la semana con las mejores vibras y sobre todo con toda la polémica y también con mi querida María Rosa, buenas tardes Buenas tardes chicos, así es, no solamente iniciando la semana, sino también iniciando un nuevo mes, agosto Así que como cada mes y cada día, agradeciéndoles por acompañarnos a través de la señal de Vito TVO Y a nuestros seguidores, recordarles que estamos leyendo sus comentarios en vivo, así que no se olviden de comentar Ahora tenemos muchísima polémica, así que Dieter, cuéntanos que tenemos para hoy Ay, ay, ay señores, porque Carlos José Matamoros y Keilino Lapuchis fue captado aquí en las instalaciones de Vito TVO Los vi muy románticos y sobre todo que le agarró la barriguita y hay muchos rumores de que podría estar embarazada Lapuchis Será caso de que Carlos José se va a convertir en padre y nos menciona si realmente quiere nuevamente tener un hijo o no Acerca esta relación y sobre todo también los planes de boda, eso más adelante, Carlos José lo cuenta todo en Full Farándula Así es Dieter, pero eso no es todo, sino que también tenemos una entrevista de Katy García Ya que ella habló para las cámaras de Full Farándula y le respondió a sus detractores Ya que muchas personas la están criticando porque ella es actriz y siendo actriz está en un reality de baile ¿Usted qué piensa? ¿Será que está bien o está mal? Yo creo que está en todo lo correcto ¿Tú qué opinas Grace? Mira, siempre he dicho y he sido fiel creyente de que la persona que es capaz de actuar, es capaz de bailar, es capaz de cantar, es capaz de hacer lo que quiera Siempre y cuando traten de hacerlo bien y quizás a veces no son perfectos, no son bailarines, pero pueden desarrollarse también y pueden descubrir un nuevo talento Entonces la gente siempre va a criticar y pues que ella siga haciendo lo que a ella le guste Y no sé qué piensa mi querido Dieter Claro, yo creo que en este caso si ella se siente capaz de poder hacer un reto totalmente diferente a lo que está acostumbrada Yo no veo nada del motivo, alguna crítica de parte de la gente, pero como saben la gente no hay nada que le calce Y siempre buscan cualquier pero para molestar a algún talento Pero ella lo estará contando todo más adelante, así que atentos y quédense por la señal de Vito TV ¿Saben cuáles son las personas que critican? Las que están así en su casa Haciendo nada Esas personas dicen que sí, que ella es actriz, que tiene que esto, que lo otro Y son las personas que critican nada más, que no hacen nada por la vida Pero ahora sí, quien sí va a hacer algo en su vida es nuestro querido Guayna y Lele Pons Porque resulta que en el festival de Tomorrowland Guayna decidió sorprender a Lele con una joyita en su mano ¿Quieres saber todos los detalles? Porque le pide matrimonio, primero dale like, suscríbete y activa la campanita Tiki, 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 tiki Y veamos ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta sobre todo ver este momento en pleno concierto como debe de ser Sorprende a su novia, siendo alguna ya tiene una relación muy solida, muy estable Realmente hay amor ahí y yo creo que no pensó dos veces decirle esas que quiero que te casas conmigo Y ella inmediatamente le dijo que sí, realmente esta parejita ya pocos meses lo van a revelar la fecha de su matrimonio Por ahora es como que muy apresurado como tal porque recién se dio la pedida de matrimonio Pero realmente vimos la cara de ella súper sorprendida No lo podía creer y sobre todo la gente también pudo disfrutar de este momento inolvidable ¿Qué piensas de esto chicas? Bueno realmente sí, comparto todas las cosas que tú dices Me encantó muchísimo ver este video Y yo creo que sobre todo para los seguidores de esta parejita, de esta relación Que han estado allí pendientes de redes sociales, el día a día de la relación Son los más felices de que al fin Guayna se haya decidido y le haya propuesto un matrimonio Realmente yo creo que eso no solamente se nota que sí existe amor de parte de ambos Pero me encanta que Guayna haya tomado esa iniciativa Porque a pesar de que ambos son chicos, son muy jóvenes Están tomando la decisión ya de casarse, que es pasar a otro nivel La relación se vuelve más formal, más seria quizás A futuro vienen los hijos obviamente Entonces me gusta porque igual se dedican a lo mismo prácticamente Y pueden compartir muchísimas cosas, muchos momentos Y a mí en lo personal me gustó muchísimo que le haya propuesto un matrimonio Y yo creo que la respuesta también era obvia desde el principio Desde que él empezó a sacar el anillo Obviamente todos sus seguidores no solo se pusieron felices Sino que también la respuesta era más que obvia Que Lele Pons le iba a dar el sí Así que realmente me gusta muchísimo esta pareja A mí me encanta porque aquí es donde, póngame polémica Porque voy a dar la parte polémica de esta parejita Todo es color de rosas y demás Pero en algún momento la gente decía que esta pareja era solamente para figuretear Que esta pareja no iba a durar Que esta pareja realmente no iban a llegar a nada Y hoy en día podemos notar que realmente llegan al matrimonio Pasan a otro nivel su relación Y eso me gusta, ¿por qué? Porque ahí es donde demuestran que en algún momento las personas Dando decían y no confiaban en esta relación Y decían que solo era por marquetear Que en realidad Huayna no estaba enamorada de Lele Que Lele Pons en realidad nunca estuvo tan poco enamorada de Huayna Solo lo usó, pero aquí está demostrado Y yo puedo notar los gestos en cada uno de ellos Estaban nerviosos, estaban contentos Y realmente anhelaban que llegue este momento o esta pedida de mano Aún no sabemos cuándo va a ser el matrimonio como tal Pero desde ya sus amigos, sus amistades, su familia más que todo Están contentos de que hayan dado este paso importante en su relación Y me parece lindo y más lindo Porque en algún momento las personas no confiaron en esta relación Y lo repito, ahí está demostrado que ya hay un anillo de por medio Y que se viene ya una familia Porque ustedes saben que cuando ya uno toma la decisión de casarse Ya prácticamente es para formar un equipo Ya para realmente formar una familia más adelante Así que me gusta esta pareja Me encanta sobre todo Pero justamente comparto mucho lo que dice Grace Hay que ver también más adelante qué pasa Ojalá que el anillo no solo quede en la mano Sino que también se dé el matrimonio como tal Porque a veces cuando se da este tipo de situaciones de artistas Llega a pasar de que se atrasa mucho Y no llega el matrimonio como tal Como Dejo y Dome Lipa Ya no se van a casar por si acaso Y hasta escuché que podría existir Una demanda Porque cuando la otra parte no se quiere casar Podría ser demandado Pero en este caso Esperemos de que no sea así Porque también recordemos que Hace poquito vivimos lo de Dome Lipa Que Dejo le pidió matrimonio en un bote Súper lindo Pero, oh sorpresa A la semana se dio cuenta Y descubrió que Dejo le estaba siendo infiel Entonces terminaron esta relación Esperemos que en este caso no sea para ellos Esperemos que no Porque realmente sería penoso No solo porque el público estuvo presente Entonces es diferente cuando se da una pie de matrimonio aparte Cuando el público no está Pero que de un momento o otro No se lleguen a casar Realmente es juzgar también con los sentimientos Y las ilusiones del público Pero veremos que pasa eso más adelante Con esta parejita Pero tenemos en el ámbito nacional Y es que Valentina de Abreu La actriz venezolana Está de regreso en nuestro país Y justamente nos da una lamentable noticia Y es que confirma su ruptura amorosa Y ella no se casa Así como muchas parejas También se quedan con la niña en mano Esta ocasión le pasó a la actriz venezolana Y además nos comenta Que va a ser un nuevo proyecto Una obra de teatro lésbico Y no le importa Las críticas de la gente Que podría tomar de una otra manera Su sexualidad Dejar la tele de duda Ella lo cuenta todo Para las cámaras de Fulfarando Pero antes suscríbete Y activa la campanita Tiki, tiki, tiki Veamos Dentro de sus planes Viajar al extranjero Pero por ahora en Ecuador ¿Qué proyectos tiene? ¿Será que la vemos Alguna obra de teatro nuevamente? Porque usted realmente Súper muy buena profesión Y actriz Y quién sabe Una serie que regrese Muchas gracias Sí, ahorita vamos a estrenar Una nueva obra Que se llama Amor, sexo y sus mezclas Es un personaje Súper diferente A lo que estoy acostumbrada a hacer Está bastante fuerte Es como un medio drama Soy lesbiana Soy lesbiana En la obra Entonces sí Va a ser todo un reto Va a ser en la casa Sino Fabiani Y vamos a estrenar pronto En el mes de agosto Todavía no estamos definidas No me acuerdo bien las fechas Pero va a ser durante el mes de agosto Y voy a lanzar Mi propia línea De pestañas postizas Junto a Maritza Chévez Eso es lo que me tiene muy feliz Me encanta Porque aparte de actriz Eres empresaria Ahora es el lanzamiento Con Maritza Chévez Y sobre todo este personaje Va a dar mucho Hay que hablar En la parándula ¿No temes algún comentario A los extractores Que vayan a poner en tele De duda La sexualidad de Valentina Grego? ¿No temes algún comentario A los extractores Que vayan a poner en tele De duda La sexualidad de Valentina Grego? No, yo tengo mi sexualidad Muy definida Y más bien es algo Que me alimenta mucho A nivel actoral Porque es un reto Completamente diferente O sea, tenía mucho tiempo Que no hacía drama Y es la primera vez Que me toca ser Un personaje lésbico Entonces para mí Como actriz Y como persona Es un gran reto O sea, no te imaginas El reto que es Entonces eso Es una de las cosas Que más me gusta Asumir y superar los retos Gran reto Si no hay alguna Que va a ser Valentina Pero va a haber besos Va a haber escenas Candentes con otra mujer Así es No nos vamos a perder Por nada del mundo Valentina Nuevamente para estar Ahí los espero Nuevamente ¿Dónde va a ser La presentación A la hora Para poder estar En Casa Sino Fabiani Vamos a estrenar Ah, ya me acordé El 19 de agosto En la Casa Sino Fabiani Va a estar super chévere También va a estar Emma Guerrero Daniela Sánchez Algunas personas Super chévere ¿Y en el corazón ¿Cómo está? ¿Sigue con su pareja O no? Terminado Terminado Se acabó el amor ¿Por qué? ¿Ustedes estaban felices Ya para tener una familia? Sí, bueno Ya realmente Me iba a proponer Matrimonio Todo Ya Eso fue ya En noviembre Uy Fue la luz Pero seguimos En la entrevista ¿Qué pasó? O sea, le iba a proponer ¿Le dio el anillo No le dio el anillo ¿Por qué se acabó La realidad? Simplemente Estamos en caminos Diferentes Pero yo le tengo Muchísimo cariño Y nunca podré hablar mal De él Porque solo tengo Recuerdos bonitos De él Incluso, o sea Seguimos teniendo Nuestros bebés Que es un perro Un gato Y un caballo Seguimos estando En contacto Por la amistad Porque más allá De un ex Es mi familia Y yo estoy sola acá Entonces Él es como que A la hora De la hora El que está Para mí ¿Hay una posibilidad De regresar? Ya no Ya no Pero yo me quiero ir Del país Él no se quiere ir Entonces esa es básicamente La principal razón Por la que se terminó ¿Hubo cachos en Palmeiras? No, no, jamás Que el tiempo lo diga todo Y que deseamos Mucha gente Ahora estoy soltera No tengo planes De estar con nadie Quiero enfocarme en mí En mi carrera Mis pestañas En seguir creciendo Como actriz Y como profesional Y eso Un saludo A la gente hermosa De Full Farándula Les mando un beso Mira yo no la conozco Personalmente a Valentina No he tenido el gusto De verla frente a frente Conozco su carrera Conozco durante las actuaciones Que ha hecho y todo Y me agrada bastante Pero más allá de todo Me gusta la forma De ser de ella Su personalidad Una chica súper sincera Se la nota cuando habla Sobre todo con buenos sentimientos Y me da un poco de nostalgia Al momento de que ella Comenta la ruptura Es más Hasta Dieter se sorprende En ese momento Porque no se esperaba Esa respuesta De hecho creo que Nadie sabía No había explotado esto Y así como ella menciona Que también Le iban a dar el anillo Quizás esto ya no va más Ya no tendría esperanzas De regresar con él Lo tiene muy claro Pero a pesar de todo eso Ella piensa mucho En su emprendimiento Piensa mucho en su trabajo Y eso habla muy bien De ella Me gusta Y espero a todo corazón Que pueda salirle Todo lo lindo En realidad Con respecto a lo de las pestañas Con respecto también A sus obras Me gusta su personalidad Lo vuelvo a repetir Me parece una chica Súper linda Así que adelante Y que por más complicado Que sea A veces las cosas Que te sucedan Que simplemente Te alimentes de eso Y continúes Porque brillas Con luz propia Así es Y muy aparte de eso También me gusta Que le esté yendo bien En su carrera En lo que ella se dedica Porque por ejemplo Ella no tiene pelos en la lengua Al decir Que será parte Pues de una obra Lésbica A ella le toca Hacer un papel De lesbiana Y obviamente También hay escenas Que quizás Para ciertas personas No les agrade Que quizás Sea motivo De que la critiquen Pero obviamente A ella no le importa Porque su carrera Sabe que simplemente Está actuando Y si no le está Haciendo daño a nadie Mientras esté trabajando Mientras esté haciendo Lo que le guste Creo yo que no tiene Nada de malo Además que Dieter Le pregunta O sea Que opina Si las personas La critican O empiezan A partir de esa escena A decir Bueno que es lesbiana O empiezan a dudar De su sexualidad Sin embargo A ella simplemente No le importa Y al contrario Está muy segura Yo creo que también Hay que ser bastante profesional Al momento de realizar Estas escenas Creo que como todo actor Como toda persona Que se dedica a esto Sabe que a veces Hay ciertas escenas Que son fuertes Que tienen que hacerlo Porque es parte De su trabajo Pero es simplemente eso Así que no creo Que sea motivo Para que las personas Empiecen a criticarlo La verdad es que Lo de su relación Es muy lamentable Pero ella es una chica Guapísima Exitosa Está trabajando Le está yendo bien En la vida Entonces Si por ob motivo La relación se terminó Obviamente eso no es motivo Para que ella esté triste O para que se sienta mal Simplemente tiene que Pasar la página Y continuar con su vida Me encanta sobre todo La seguridad Que ella transmite Valentina de Abreu Que no se va a dejar Influenciar Por comentarios negativos Porque a veces La gente es así Cuando va creciendo En el ámbito actoral Nuevos retos Nuevos personajes Empiezan a decir Ay no Es lesbiana Ay por eso terminó Su relación Porque es esto No Me gusta que ella Haya aclarado Que no es lesbiana Y que un papel Un personaje No va a hacer dudar Su sexualidad A lo contrario Ella lo toma Como un reto profesional Y es un reto Porque está haciendo algo Un personaje Que no había hecho Anteriormente Ninguna de las producciones Tanto en televisión Como en obra de teatro Que ha estado Durante todo este tiempo La actriz venezolana La veo muy segura Y me parece bien De que ella Busque ciertos personajes Que también la puedan Catapultar mucho más A su carrera Y son retos Que le van a servir Mucha experiencia Ya que ella menciona Que quiere irse a estudiar Y trabajar también En México Esa sería una de las razones También por la ruptura Con su pareja Que ya tenía hace un buen tiempo Y mencionaba Que le iba a proponer matrimonios Así iban a casar Ya planes de boda Ya formalizaban un hogar Una familia Y que pena que tal vez Esa persona No entendía O no pudo comprender También los planes de ella Yo lo único que le puedo decir Valentina Abreu Las cosas pasan por algo Ella está enfocada En su proyecto En crecer Ya lo hizo acá en Ecuador Lo hizo en Venezuela Y que bien que ella aspire A mucho más De llegar a México Y de poder triunfar Pero si la persona Que está al lado tuyo No logra comprender Y no te da ese apoyo Porque a veces puede decir Sabes que anda tú para allá Prueba suerte Y luego me voy yo Es una forma también De buscar una salida Una estrategia Para decir Sabes que No nos arriesguemos tanto Porque puede ser Que la pareja de ella Tal vez esté muy seguro Acá en su trabajo Una estrategia económica Pero No de eso No significa Que vas a ser egoísta Con tu pareja En decir No, no te vas allá En México Te quedas aquí conmigo No, creo yo que también Tiene que ser Dando y dando Si ella quería intentar Probar suerte en México Que lo haga Pero que él también La apoye No de una otra manera Y si no le fue bien Pues regresa Entonces creo yo que Falta un poco más Ese apoyo De parte de la pareja Y es por eso Que sería La ruptura amoroso Lo importante es que Termina en buenos términos Ella se nota Que todavía lo extraña Que tiene sentimientos Por él En la entrevista Pues se pudo notar Mucho eso Pero prefirió Puso una balanza Y prefiere su carrera Profesional Que el amor Otras personas dirán No, yo prefiero el amor Que la carrera Pero esa fue la decisión De la actriz ¿Usted qué piensa? Chicos, ¿usted pondría Una balanza Su carrera O su pareja O su amor? A ver Yo voy a decir algo Que no estoy de acuerdo contigo Mi querido Dieter Con respecto a que Por ejemplo Entre los dos dicen Vamos a probar suerte en México Ándate tú primero Y luego yo No En realidad son un equipo Y cuando ambas personas Quieren algo Pues deben hacerlo juntos No tienen por qué Quizás decir Como que vamos a intentar esto Vamos lo otro Te podrías aceptar Simplemente si Fueran enamorados Pero si ya había un plan Hasta de casarse Había un plan De pedirle matrimonio Y toda esta cuestión Ya ellos son como una familia Por ende Vamos A Cuenca Vamos a Quito Vamos a México Vamos a la China Pero vamos juntos Y vamos a intentarlo Y vamos a empezar Desde abajo Así sea con un colchón En el piso Eso hace la persona Que realmente quiere estar Al lado de la otra persona Y que quiere impulsar también A ser un gran grupo Y poder los dos Salir adelante Pero en este caso Al parecer no ha sido así Y mejor que no se casó A mí me parece Que todo pasa por algo Todo en realidad Se da en su momento Y si en algún momento De la vida de ellos Notaron que quizás No se sentían bien Y que probablemente Existían ya problemas Mejor que no se casaron Porque si no La relación hubiera sido Tóxica después Quizás hasta le proponía Matrimonio Iban a tener muchas peleas No se iban a entender Iba a ser peor Entonces me alegra Que le haya pasado esto Antes de Así es Realmente es muy importante La comunicación Aquí Valentina Ya lo dejó claro Simplemente no tenían Los mismos ideales Quizás Hacían una bonita pareja La pasaban bien Eran felices Se amaban Pero cada quien Tenía una idea Pues de vivir diferente Alguien Su pareja se quería quedar aquí Se sentía estable aquí Y obviamente Ella quiere probar Otras cosas Y es allí Cuando empiezan Los problemas Yo creo que depende De cada pareja Y sobre todo De cada persona Porque a veces Es difícil arriesgar Como tú dices O dejarlo todo Simplemente por amor Simplemente por alguien Quizás no sepas Si vaya a funcionar Realmente Y no sé Hay personas que consideran eso Que lo piensan así En lo personal Yo preferiría también Irme por lo que A mí me guste Por lo estable Por lo que me genere Trabajo Ingresos Y al menos yo No pensaría tanto En el amor O sea Si mi pareja Me quiere acompañar bien Pero si yo veo Que él no tiene La misma idea Que yo No quiere compartir Conmigo Entonces obviamente También hubiese tomado La misma decisión Que Valentina Claro Yo creo que es Es cuestión De que conversen De llegar a un acuerdo Como pareja Como tal El bienestar de ambos Pero no pudieron Conversar O llegar a ese fin Y cada quien Tomó su camino Me gusta mucho Que ella igual Piensa en crecer mucho A pesar que Está pasando por una ruptura Reciente Que no es nada fácil No lo ha asimilado El todo Pero estamos seguros Que le va a ir muy bien En el amor Va a encontrar otra persona En su vida Que llegue en su momento Lo importante es que está Enfocada Cuál va a ser su propósito Que es Ir a México Y trabajar Yo creo que igual Está poco extraño Una obra de teatro Que es justamente La que mencionaba Que va a ser Un personaje lésbico Yo creo que todo esto La va a entretener un poco Y olvidarse un poquito De esta ruptura amorosa Así que le agradecemos Muchísimo a Valentina De Abreo Por esta entrevista A pesar que se nos fue La luz Pero ahí está Continuamos con la entrevista Sin ningún problema Así que un beso gigante Para esta guapa actriz Pero señores Póngame más polémica Porque al volver Carlos José Matamoros Y Lapuchis Hablan sobre un supuesto embarazo ¿Será acaso Que ya se viene el baby? ¿Qué piensas? Mejor que no se hizo La vasectomía ¿Vieron? ¿Vieron? Sí, porque si se hacía La vasectomía No iba a haber ni un bebé Pues por algo de eso ¿Será que Lapuchis Le dijo no se haga? ¿Será que él le hizo caso A Lapuchis? Hubiese sido raro Que de pronto Se haya hecho la vasectomía Y ahí Lapuchis Quedaba embarazada Pues ahí será Un tremendo problema Pero menos mal Lo pensó Menos mal No se apresuró En hacerse la vasectomía Y hoy vemos Que realmente Podría existir un bebé ¿Será que hay bebé? ¿Viene bebé en camino Entre Lapuchis y Carlos José? Te lo contamos Luego de la pausa Que estoy conectado Por la sede de Vito TVO Prepárense Para lo que se viene En full farándula Carlos José y Keilino Quieren ser padres ¿Es que estás embarazada? ¿Estás esperando un bebé De Carlos José? Ahí está Así que pronto Lo van a saber Y bueno por último Si viene que venga Pues hermano ¿Cuál es el problema? Pues si viene que venga Mi hermano ¿Cuál es el problema? Katy García Responde a sus detractores ¿Quiénes la critican Por estar en un reality de baile? De ahí viene el aprendizaje Porque yo no sé bailar O sea Bueno ahora tengo cierta Cierta coordinación Cierto ritmo Pero yo nula O sea nunca sabía bailar Nunca había trabajado Con mi cuerpo de esa forma Yo nula O sea nunca sabía bailar Nunca Había trabajado con mi cuerpo De esa forma Titulares en última hora Ecuador Largas filas de pacientes Del IES Quito Sur Ocupa varias cuadras Siete fallecidos por COVID-19 Se reportaron en julio En Guayaquil Más contagios se suman Incluido personal de salud De hospitales y centros médicos Además edificaciones en Guayaquil Serán evaluadas Para determinar El tipo de estructuras En caso de sismos El desarrollo de esta Y otras noticias En la primera emisión De su noticiero De última hora Ecuador Por la señal De Vito TVO Hoy en Deporvito Barcelona inicia su semana Con varios lesionados En sus filas Mientras que MLX se reencontró Con el triunfo En Puerto Viejo Mientras tanto Ecuador sumó Diez medallas de oro En el Panamericano de Pesas Esto y mucho más En Deporvito El noticiero deportivo Más completo de todos No te puedes perder Hoy en Azul Eléctrico Tras la victoria de Melit Logra subir al cuarto puesto Y solo se encuentra A tres puntos de líder Además El equipo ya se encuentra Entrenando Para poder enfrentar A su próximo rival Por la quinta fecha De la segunda fase Del campeonato nacional Todos los detalles Hoy a las 13.30 Por Vito TVO Belleza Moda Glamour El certamen de belleza Más importante Del mundo del modelaje Top Model of the World Ecuador Ahora tiene su canal oficial Vito TVO El primer canal digital Del Ecuador ¡Increíble! ¡Ay! ¡Calientita la información De última hora! Si quieres estar informado De lo mejor del deporte Nacional e internacional Descárgate la aplicación De Vito TVO Porque Vito TVO Va contigo Mira, 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 mira Descárgala ya El mundo en tus manos Vito TVO Va contigo Y llegamos a la edición Número 24 De la revista digital Número 1 Del Ecuador Vito TVO Especial De fiestas De Guayaquil Entrevistamos A Aquiles Álvarez El candidato De Rafael Correa A la alcaldía De Guayaquil Y en exclusiva Vito TVO Producirá El concurso Internacional Top Model Que llevará A la ganadora A participar Con el resto Del mundo entero En Egipto En exclusiva Pedro Pablo Duar El ex gobernador Que quiere llegar A ser alcalde De Guayaquil Muestra su nuevo look ¿Quién lo estará Asesorando? ¿Quiénes son Las favoritas Para ganar El concurso De Miss Ecuador 2022? El más exclusivo Sociales Y los mejores Restaurantes de Guayaquil Solo en la revista Digital Vito Teleo Ingresa ahora Los hechos Más importantes Del mundo Científico Italia y España Viven los días Más duros De la pandemia Despego Del mundo Deportivo No entras a la cancha Se va la vida La medalla de oro Dios Gatia Para ver Todo el resto De hacer en esta sierra Ecuadoriana Cultural Los encuentras en Los especiales De Vito TV No te pierdas Todos los días Desde las 9 y 30 am Por Vito TV Estamos de regreso Mi gente De Fulfan Llegó el momento De escuchar A Carlos José Matamoros ¿Será que va a ser padre? ¿Será que la Puchin Se está embarazada? Pero se hizo la vasectomía Es verdad ¿Y qué pasó con eso? De ahí no puede tener bebés Cuando ya se hace la vasectomía Ella no puede Hay una palabra Pero no la puede ser Vamos a ver 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 Por acá Señora Escalo José Y La Puchin Saliendo De Vito TV Por acá El amor No me la estés Coqueteando La Puchin Para que venga Ningún regal Por acá No me la estés Coqueteando y hermano que esto se va a hacer ningún cambio y está perfecta como está pero por ahí me contaron que ya viene el matrimonio y hay anillos hermanos señores se nos casa por ahí me contaron que ya viene el matrimonio y hay anillos hermanos señores se nos casa y no será que está embarazada esperando un bebé de carlos así que pronto lo van a saber si viene que venga pues hermano cuál es el problema mientras el papá tenga las piernas las manos y pueda trabajar para tener un y bueno pues yo al final el que lo pago soy yo escucha y por acá cuénteme usted feliz de casarse con carlos pero por ahora no se me la llevan a salir por aquí yo se la quería llevar a ser el hijo vamos pero ahí está aquí va el amor a ver a ver a ver a ver quiero recordar y que ustedes también me hagan acuerdo porque en algún momento hablamos aquí en el mismo estudio acerca de la vasectomía de carlos jose matamoros él estaba totalmente ya confinado su pensamiento en hacerse la vasectomía en el caso que se lo viera como va a quedar embarazada la puchis si en realidad carlos jose matamoros no puede tener hijos acláreme esto dita porque yo quiero saberlo todo ay 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 señores sí porque él está muy perco su decisión el hijo por nada del mundo voy a cambiar de opinión yo me voy a hacer la vasectomía ya tengo una edad ya tengo hijo no quiero más hijos en mi vida pero oh sorpresa no se la hizo no se la hizo y es ahí cuando vemos el que retoma su relación su romance con que él y no la puchis que ojo me parece si es que no estoy equivocado son dos de las exparejas que carlos jose ha regresado ha retomado su relación primero la gringa que se estuvieron separados un tiempo lo regresaron y finalmente se divorciaron ahora la pucha y pasó lo mismo se separaron y nuevamente retoma la relación será caso que la pucha y le hizo cambiar de opinión de hacerse la vasectomía será que tienen planes de tener hijos porque el hijo muy claro en la entrevista si yo si quiero ser padre yo estoy aquí porque soy un hombre responsable que soy padre y a la vez yo voy a hacerme cargo el hijo entonces yo lo muy decidido de que más adelante nos pueda sorprender con un bebé aquí leyendo los comentarios algunas personas están de acuerdo contigo de inter y consideran que es verdad que carlos jose pues es la primera vez que regresa con una de sus parejas ya lo ha hecho anteriormente entonces están tildando carlos jose matamoros de ser una persona insegura de que no sabe realmente lo que quiere realmente si es verdad no es la primera vez que regresa con una de sus exparejas sin embargo al menos las personas que o sus seguidores que han conocido un poco más a fondo la relación saben que realmente no tuvieron tantos problemas como quizás ha tenido carlos jose con sus anteriores parejas en el caso de la puchis tuvo un bastante tiempo estuvieron juntos la pasaron bien no sabemos realmente las razones por las que hayan terminado pero si ellos decidieron retomar la relación perdonar sobre todo y volver a regresar creo yo que no tiene absolutamente nada de malo las personas no deberían criticar la decisión que han tomado y si es que como si es que llegan a tener un hijo o llegan a casarse me gustó bastante la respuesta de carlos jose y es que si tienen un hijo mientras él tenga brazos piernas y trabajo para poder mantener y cuidar a su hijo no tiene absolutamente nada de malo y obviamente tampoco lo pueden criticar porque es la decisión que él toma entonces ya nos quedó más que claro que definitivamente la vasectomía no se la hizo y por su respuesta tampoco creo que se la haga porque si él no hubiese querido hubiese dicho o hubiese respondido en un principio y hubiese dicho no yo no quiero tener hijos ya lo dejé claro en algún momento no me pregunten por hijos porque no los voy a tener sin embargo dejó la puerta abierta así que puede que si ya con la pucha y sea la definitiva le del anillo se casen y a futuro tengan hijos yo no creo nada de eso porque en algún momento y lo siento por recordar el pasado pero es parte de es polémica es farándula y yo vine bien afiladita en algún momento carlos jose matamoros dijo que no iba a volver con la puchis que con ella jamás y hoy en día podemos ver que incluso estuvieron aquí en el estudio juntos me alegra que hayan dejado quizás los problemas en el pasado y el amor haya pesado más pero lo que no me gusta es que también en algún momento ellos si se dijeron muchas cosas feas recordemos lo que la pucha y le dijo de que lo tenía y aún así está con la persona que en algún momento criticó de esa manera allá es problema de ellos y si quieren tener hijos pues bienvenido sea pero antes de dar una entrevista con respecto a por ejemplo un tema de que se quiso hacer la vasectomía hay que pensar en qué puede pasar en un futuro él no se imaginó que iba a regresar con la puchis hoy en día los vemos juntos y quién sabe hasta se podrían convertir en padres por ahí díter estuvo chequeando también que le sobaba la barriguita y todo esto puede ser también una señal de que probablemente la puchis vaya a ser mamá entonces en este caso me alegra que los problemas del pasado los hayan dejado atrás pero para la próxima si se llegan a pelear o lo que sea traten de no hablar mucho del tema como para que no ocurra nuevamente esto realmente yo creo que están bien están sólidos yo creo que al fin y al cabo si se dijeron cosas muy fuertes en su pasado pero ya dejaron atrás que se vengan los babies que se ven a los hijos que quieran que sigan su relación que si es de casarse que lo hagan yo creo que uno tiene que seguir la vida no que a pesar las cosas negativas que pueda pasar en su momento pero la han podido sanar su corazón y continuar pero hay algo chicas que se viene más fuerte esta polémica que lo sé que dijo en la entrevista que él no quiere que la puchis está en televisión que no quiere que la pucha y participe en ningún reality ni nada que ella no la va a exponer que no quiere que ella se exponga que la quiere tener guardadita sólo para él algunos dirán esto ser egoísta porque creo yo que si hay una oportunidad de que ya fueron parte de un rally que sea de full cambio extremo o cualquier otro reality o cualquier presentación porque una chica joven está en televisión está lentosa porque no la oportunidad pero él fue muy tajante la entrevista dijo no me la estás metiendo a la pucha en ningún rally ni en nada de televisión que no la quiero entonces qué piensa de eso crees que calo josé la quiere tener alejada de la televisión o por alguna razón no quiere que aparezca por ahora en pantalla a mí me parece que a la pucha y le encanta el medio yo eso lo tengo muy claro es una chica guapísima que puede desarrollarse como modelo puede desarrollarse como hasta presentadora la he visto también en algún espacio online y me parece que es un poco egoísta no un poco me parece egoísta de parte carlos josé porque sabemos que él da las entrevistas que él quiera obviamente si él es parte de él es el conocido de la relación pero la pucha también se ha ganado un nombre aunque muchos digan sí pero por estar con carlos josé y todo lo que sea pero ella también ha hecho su trabajo ella también ha estado también involucrada en modelaje y estas cosas que también se ha hecho su propio nombre entonces me parece egoísta de que él piense de esta forma de no quererla exponer cuando en realidad ella por dentro si quiere en cambio yo pienso todo lo contrario yo no creo que sea egoísta sino que más bien digamos que le dice a díter no quiero que la estés metiendo en eso porque obviamente si viene aquí es porque bueno tiene quizás alguna inseguridad algo que no le guste una operación que se quiere realizar a futuro y obviamente a él no quiera exacto pero es que le encanta y si tiene la oportunidad de darle un consejo lo va a hacer y le va a decir porque la necesidad de hacerte otra operación porque sabemos que ya se ha hecho y obviamente quizás carlos josé no comparta mucho y no sólo él sino que algunos hombres prefieren que su pareja no se realice tantas operaciones que no hagan tantas cosas con reality sin reality la pucha y se va a hacer otra lipo más ella no importa ella se hace las lipo que quiera con la autorización de carlos josé o sin la autorización de carlos josé es el cuerpo de ella yo puedo entender por lo que tú dices díter es por el hecho de exponerse en cámara eso yo lo tomo de esa manera y a mí no me gusta o teme que otra vez le vuelva a decir algo de carlos josé pues como en su momento que lo tiene chiquito ahora piensa que lo tiene grande hablando con respecto a lo que dice maría rosa de que probablemente no está de acuerdo con lo que yo digo voy a poner un claro ejemplo por ejemplo con mi novio mi novio no tiene nada que ver con el medio y yo lo digo en las entrevistas de que no lo vinculen aunque ahí el medio quiere vincularlo yo sé sí pero a él no le gusta por ende yo digo ok entonces si en algún momento me dice sabes que voy a dar una entrevista me gusta voy a exponerme yo lo voy a hacer yo le digo que hazlo pero en este caso sería muy egoísta de mi parte de decirle cuando él quiere sabes que no no lo hagas es lo que está haciendo carlos josé matamoros sabiendo que cate en este caso si le gusta la pucha y si le gusta el medio aunque digan lo contrario a ella le gusta estar en cámaras a ella le gusta exponerse a ella le gusta modelar le gusta hacer muchas cosas y me parece correcto pero no está bien el hecho de que en este caso él le prohíbe o le diga no 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 con la pucha y no entrevistas no esto no exponerla porque y dónde quedan los gustos de ella o sea a mí me parece un poco machista este comentario de que no le gustaría exponer la verdad por acá tenemos un comentario de lourdes acosta y dice son tal para cual y ninguno de los dos tienen valores sólo lo hacen para generarle ira a la gringa y la pucha es una sinvergüenza que prende esto hay ustedes creen que esta situación o esto podría provocar una ira una molestia la gringa creo que la gringa ya superó la separación con carlos josé no creo que le afecte en algo ya tuvo su momento tan triste que pasó la pérdida de su bebé creo que no le afectaría o sea por qué razón ella tenga que sufrir por ellos y también porque ellos tengan que hacerle algo porque la gringa sufra la gringa está lejos o sea sea que vean redes sociales o vean los problemas parando de que están nuevamente juntos creo yo que ni ambos deben importar lo que haga la vida el uno al otro por algo se separaron no yo creo que cada quien toma su camino más bien creo que es decisión de ambos y hay que respetar la psicología tal vez la quiere aconsejar por alguna razón será o tiene otros proyectos como es de que se convierta en mamá que tengan hijos y forman una familia que no la quiere exponer está bien lo voy a entender pero tú tampoco lo hagas entonces ninguno de los dos lo hagan cuiden su relación simplemente vivan puertas adentro los problemas o no problemas que tengan en la relación y eso es todo no den de qué hablar para ver realmente ya una actitud de que ellos quieren formar una familia creo que es la única forma de dar una cachetada con guante blanco no solamente a los medios sino también a la gente que los critica como personas en ese momento también que están criticando a los dos porque ya se sabe que en algún momento se expusieron demasiado contaron todos sus problemas pero la única forma es de demostrar de que no se quieren exponer más el problema es que ni nosotros ni nadie les podemos decir a ellos qué hacer no sabemos si carlos jose le esté obligando a la final y si la puchis deciden no salir en cámara o no hacerse ninguna operación puede ser que si las que influya el comentario de carlos jose o simplemente ella decía dejar esto a un lado esté cambiando de parecer ahora está enfocada más en una tener una relación seria formal en una pareja y por lo mismo carlos o sea si ella quisiera quizás también le diría no yo no quiero eso no me gusta que me pongas reglas entonces vamos a dejar la relación hasta allí y obviamente viceversa yo creo que ambos son unas personas adultas maduras y toman sus decisiones a raíz de lo que ellos quieran de lo que a ellos les gusta y obviamente entonces no nadie puede criticarlo más bien yo creo que esta persona simplemente pues quizás es un seguidor más de la gringa quizás por eso está opinando de este tema pero realmente al igual que yo hay muchísimas otras personas que no concuerdan con su comentario bueno realmente el tiempo que lo diga todo a la final yo creo que siempre va a existir detractores gente que critica gente que te apoya en tu relación en tu proyecto ellos tienen que saber sobrellevar yo creo que carlos jose ya es un cuco viejo ya sabe este tema ya sabe que cualquier cosa debe resbalarle y si lo hace por la pucha y tal vez para evitarle todo este malestar también de tipos de comentarios como éste que es que se genera de una otra manera en redes sociales pero mi crema de rosa me tiene otra polémica así es y es que como lo había dicho al inicio del programa katy garcía al fin respondió a sus detractores ella respondió e hizo una entrevista para las cámaras de pool parándola y asegura que no tiene ningún problema en que ella a pesar de que sea actriz esté dentro de un reality de baile y obviamente no le va a hacer caso a ninguna de esas personas que la están criticando pero no les digo más usted quiere ver realmente lo que dijo katy garcía primero suscríbete dale like y activa la campanita tiki 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 veamos en algún momento existió comentar aunque siempre visto comentarios muy positivos desde tu carrera pero si no la conocía actriz reconocía también el país estar en un reality de baile eso te sumo te resta o como lo has tomado también ciertas críticas que a veces dice no si eres actriz porque vas a ser un reality de baile no sirve actriz porque van a ser un reality de baile porque es de baile o sea mira el programa tiene muchas cosas muy bonitas programa tiene un fondo social o sea tiene un motivo social que eso es realmente lo que engancha es saber que tú estás por lo menos yo exponiéndome de esta forma que nunca lo había hecho en vivo yo nunca estaba en un programa en vivo este por por una familia que necesita algo no entonces este 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 fondo de casos sociales muy importante dentro del programa para nosotros de ahí viene el aprendizaje porque yo no sé bailar o sea bueno ahora tengo cierta cierta coordinación cierto ritmo pero yo nula o sea nunca sabía bailar nunca había trabajado con mi cuerpo de esa forma yo nula o sea nunca sabía bailar nunca había trabajado con mi cuerpo de esa forma entonces yo lo estoy tomando como un proceso de aprendizaje de baile de aprendizaje de estar en un programa en vivo de aprendizaje total de conocer gente nueva y me ha encantado la verdad me ha encantado la experiencia sobre todo que tú aprovechas esta etapa esta experiencia en realidad para también sacar tus dotes de baile no que lo tenías por ahí escondidito y no buscaste hacer contenido no buscase hacer polémica ni nada lo contrario siempre mantiene una buena imagen estar quería acá si no yo no estoy muy de acuerdo con las polémicas personales porque son eso personales entonces luego uno no entiende cuál es la línea entre el respeto y la gente entrometida no entiende cuál es la línea entre el respeto y la gente entrometida entonces yo prefiero mantener esa parte personal para mí y que lo que la gente vea sea mi trabajo bien o mal o más o menos por lo menos en el baile este o sea yo me manejo así mi trabajo todo lo que quieran pero mi vida es mía y el público le ha gustado realmente tu participación ahí pero no se ha enamorado en el rayete porque todo el mundo se enamora en el rayete de baile menos usted está dispuesta normalmente a creer en el amor yo sí creo en el amor yo siempre he creído en el amor sólo que yo soy una persona muy cuidadosa no yo tengo mi familia mi hija mi trabajo mis tiempos son complicados entonces yo soy muy amiguera entonces yo sí trato de cuidar al momento de elegir a la persona que me va a acompañar en este camino porque es un menor que es un y que no que es un y que no eso espacio o sea alguien que entienda a mí mi ritmo de vida alguien que escucha entonces alguien en quien yo pueda confiar con mi hija así me entiendo para mí es muy importante que mi hija se lleve bien con esta persona es como lo básico entonces soy muy cuidadosa a la hora de elegir una pareja tal vez por eso me he mantenido como al margen de aquello pero no es porque haya dejado de creer en el amor sino porque soy muy cuidadosa a la hora de elegir sobre todo que quiere su espacio que no esté ahí como celoso como como chicle pegado ahí o sea que entienda mis tiempos ya que entienda que a veces yo no respondo el teléfono que entienda que a mí no me gusta chatear yo no a mí no me gusta chatear yo soy más de conversar entonces espero que llegue ese amor lo más pronto posible importante que se le da súper bien lo profesional un sobre todo la gente de full farándula hay un beso para toda la gente de full farándula muy agradecida por por su presencia en esta rueda de prensa súper importante para nosotros los quiero y voten por mí y bailo salsa mañana ay 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 señores cate garcía lo dice todo sino en una en los comentarios a veces se dan porque también dice bueno la hemos visto la imagen de actriz y no de comentar o sobre todo también usted un rey de baile donde se expone de una otra manera a críticas si es que baila bien si es que no te no baila si es que asiste temprano a las grabaciones o sobre todo a los ensayos que es sumamente importante ella se da el tiempo para todo como había mencionado para hacer ejercicio para estar en su negocio para este emprendimiento para estar en el reality creo que no está mal que que sea un reto más porque al fin a cabo que si le hayan dado la oportunidad de baile chévere lo aprovecha que bailará bien o no el jurado lo sabrá ahora que menciona acerca de las relaciones amorosas porque muchas veces en los reality nacen nuevas parejas y ella dice que por el momento no está enfocada en contra del amor si es que llega bien sino también pero que una persona tóxica que llegue a arrestar su vida a lo contrario a sumar porque ella es una mujer muy ocupada una mujer que no le gusta y lo mencionó en la entrevista que anden ahí escribiéndole cada rato preguntando qué hace quiere tener su espacio algunas parejas necesitan más que nada tener cada uno el espacio y no ser tóxico porque eso al final daña una relación amorosa así es dita realmente a mí me gustó muchísimo la respuesta cada una de las preguntas que le hiciste y las respuestas que hizo katy garcía porque si comparto con ella cuando dice que si obviamente si quiere alguien en su vida tiene que ser un hombre no solamente que sume sino que no la moleste porque si ella como lo explica tiene un montón cosas que hacer tiene una hija sobre todo tiene que ser muy selectiva sobre todo por su hija por su bebé porque no puede simplemente meterse con cualquier persona con cualquier aparecido con cualquier persona que simplemente le diga cositas bonitas le dé regalos me gusta bastante la respuesta que ella dio la seguridad que tiene también al decirlo porque si creo que es muy importante al momento de escoger con quién compartir tu vida con quien tener una relación porque obviamente cuando inicias una relación no quiere decir que ya te vas a casar quizás muchas personas si tienen ese pensamiento hay otros que no simplemente es una relación que en algún momento llegará a su fin lo importante es disfrutarlo pasarlo bien pero sin embargo ella sí está segura de que cuando quiere o cuando ya acepte realmente estar con alguien con alguien va a ser una persona que esté 100% segura de que quiere tener a su lado que pueda cuidar a su hija que pueda respetar sus horarios y yo creo que es muy difícil encontrar a una persona que acepte todo eso pero ella sabe y no tiene ninguna duda de que en algún momento va a llegar el amor de su vida de que va a ser feliz y obviamente está en todo su derecho yo pensé que ya lo había encontrado justamente cuando supimos en la relación con el chino a mí me gustaba muchísimo su relación se llevan súper bien ambos manejaban casi lo mismo porque obviamente también el chino es actor ella es actriz pero mira en realidad no era la persona cada uno cogió su rumbo simplemente ahora ella no descarta la posibilidad de encontrar el amor pero tampoco es que la encuentro muy muy aparezca así como que quiere ya tan rápido o sea ella está muy clara que también tiene su horario ocupado que tiene su bebé y la persona que llegue a sumar también que llegue a entender su trabajo a que no la joda prácticamente porque es lo que ella dijo aquí probablemente le vaya a hacer un reclamo de que porque en una obra sale abrazando mucho un chico una persona que no sea celoso una persona que entienda sus horarios una persona que acepte a su bebé yo considero que ahí realmente ella va a encajar me parece una chica súper linda súper honesta porque la veo y me gusta su forma de responder lo dice de una forma sincera y al mismo tiempo chistosa y me parece excelente pero ahora también con respecto a que por ejemplo ella no puede bailar porque es actriz esto me parece súper mal la gente siempre va a criticar que ella haga lo que crea conveniente si de aquí a mañana le toca entrar a un reality de cantar pues lo va a hacer porque tiene todo el talento y ella cree también en ella entonces en este caso me gusta nunca la habíamos visto en esta faceta de bailarina y aunque no es bailarina profesional lo hace muy bien así que todas las personas que nos están viendo vayan a apoyarla no critiquen que porque es actriz solamente tiene que ser actriz y dedicarse a eso no señores si una persona se cree capaz de abrirse las puertas en otras cosas pues hay que apoyarla hay que apoyarla no yo creo que al fin y al cabo está demostrando todo ese desempeño esas ganas de que le pone en cada presentación de baile tampoco es que es la experta en bailarina como tal porque no ha estudiado eso pero está dando al 100% y sobre todo una noble causa para el reality por acá también leyendo los comentarios a la gente vamos a enviar saluditos a roxana quiñones que nos envía también mensajitos a lourdes a costa también a jorge alburquer que el que está conectado a mónica mera a ritros y a toda la gente que está conectado por youtube y por insia gracias por sus comentarios también son importantes de analizar y los vamos a estar siempre leyendo a cada uno de ustedes yo creo que mientras katy garcía esté feliz lo que haga esté tranquila los comentarios siempre van a ver ahora al mencionar eso de que ella dice de que no le guste una pareja que sea tóxica práctica o tóxico me parece que da a entender que chino moreira en su momento ha sido tóxico con ella que la controlaba que la escribía o que la jodía o que la jodía como ella mencionó en la entrevista no entonces creo que será ese el motivo porque terminaron porque varias veces como que regresaban y yo y todo pero al final con estas declaraciones me da a entender que su expareja al final era tóxico con él pero ellos entrenaban juntos iban a las obras juntos trabajaban pero ya que en su espacio imagínate es que no es buena una pareja todo el rato a la 24 7 llega un momento de cansarte hoy en un momento que ya se cree dueño de tu propiedad y quiere toxicarte todo el rato entonces creo yo para mí lo que quería es ella su espacio y el chino ya no quiso dejarla que tenga su espacio no porque compartía 24 7 bueno a mí me gusta convertir 24 7 usted piensa lo contrario yo pienso lo contrario pero usted va a querer su espacio también hasta por lo menos para el centro comercial voy a ir con el aire hasta el baño vaya madre rosa que piensas usted gusta este tipo de relaciones o no no a mí no me gusta para nada yo también prefiero que me den mi espacio que él esté por su lado yo por el mío mientras haya existe realmente una relación a mí no me gusta estar todo el día juntos o tampoco eso de estarse escribiendo todo el día a mí no me gusta pero a quienes sí les gusta escribirse constantemente llamarse a hacer videollamada a mí realmente no me gusta la tóxica que la tenemos aquí al lado no es tóxico sino que realmente tú no te vas a aburrir de estar con esa persona 24 7 no es aburrir pero claro tú tampoco puedes hacer ni qué comentar ni qué le vas a decir eso es lindo conversar todo el tiempo conversar todo el tiempo comer juntos salir juntos ya el único momento que puedo permitir porque obviamente yo no entreno pero por ejemplo mi novio sí entonces que vaya al gym y eso es todo pero de ahí obviamente sigue entiendo las parejas que quieren también su espacio y esto pero yo no soy ese tipo de personas mi novio tampoco y por eso estamos juntos ay 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 bueno ustedes en casa qué piensa de eso comentar a nuestro en vivo pero también quiero comentarles que esta noche tenemos polémica en full night no te puedes perder 8 en punto y además muy atentos a reality full cambio extremo porque las participantes ya arranca su primer reto y esta semana una será eliminada así que con esto nos vamos gracias por estar conectado con nosotros gracias me quema de rosa y me cree grace hoy tengo un anuncio en full night así que pilas hoy lo cuenta todo ay 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 chao chao como a la mañana a la mañana en la I un acto aquí otho cara y ve un acto en la